Que no pase frío, que no pase frío en esta Navidad. El transporte mixto se ha convertido en un problema en la zona centro de Ciudad Valles, donde el tránsito vehicular es el principal afectado, ya que también circulan cantidades enormes de autos particulares, taxis, camiones de carga y hasta diableros. Según el Secretario General de los Comerciantes de los Mercados, Benigno López Hernández, las autoridades deberían poner orden porque el área se ha vuelto demasiado caótica por ser punto neurálgico para el comercio. Mencionó que las calles más saturadas son las 5 de mayo, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero y otras del primer cuadro de la ciudad. Es una necesidad social de Valles buscar un espacio que no se vuelva político o un botín político, sino que en realidad se ubica y se ordene también el ambulantaje, que es otro de los problemas en la zona de los mercados. Tantos servicios, vamos a decir, de pasajeros, de camionetas, combis, todo, entonces ya no le dejan el espacio al cliente, ahí es donde están perjudicando al locatario. ¿Las bases de taxistas están ahorcando a la zona centro? Pues no los taxistas, porque hay taxistas que ya había rampas y ya estaban establecidas, sino las nuevas que han surgido. ¿Las redes de servicio colectivo mixto? Ándale, ahí está invadiendo todo lo que son las zonas centro, entonces ya no hay espacio para los comerciantes o más bien ni para la gente que viene a comprar a los mercados. López Hernández expresó que cuando se tiene ese tipo de caos tan grande, es el surgimiento de un nuevo mercado, pero si se hace político, es un mercado muerto. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios. Que no pase frío, que no pase frío, en esta Navidad.